Los senadores también resaltaron la alta participación de los colombianos en las elecciones del domingo. Brigitte Mendoza. Colombianos cumplieron con su cita a la democracia. Respecto a las elecciones de Congreso del 2014, la abstención disminuyó en cuatro puntos. En total acudieron a las urnas el 48.8% de los habilitados para votar. Sin embargo, esta cifra aún no representa la mayoría del censo electoral. La invitación es a la ciudadanía para que participe masivamente de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. El Senado celebró la alta participación de colombianos en las urnas. 17.818.185 ciudadanos le dijeron sí a la democracia. Y es que según datos de la Registraduría Nacional, desde las elecciones a Congreso de 1990, la participación electoral no se disparaba para estos comicios. Cuando se hace política de calidad, cuando se tienen buenos candidatos, cuando existen buenas propuestas, se recupera la confianza del ciudadano. Eso ha permitido que mayor cantidad de personas participen. Y en el caso de nuestro partido ha posibilitado pasar de cinco senadores a diez, de cinco representantes a la Cámara a nueve. En Bogotá, Antioquia y Valle aumentó considerablemente el número de sufragantes, votación que fortaleció la presencia de algunos partidos y el ingreso de nuevos movimientos al Congreso de la República. Me parece muy importante la disminución del abstencionismo en las elecciones al Congreso. Nosotros esperaríamos que suceda lo mismo en presidencia y que cada vez tengan los colombianos más conciencia de la importancia de participar y votar. A pesar del reporte de tranquilidad en zonas rurales, sus pobladores se enfrentaron nuevamente a varios desafíos para ejercer su derecho al voto, como el correcto manejo del tarjetón, la lejana ubicación de los puestos de votación y la escasa sedulación. Estos factores limitaron su presencia en las urnas. Yo creo que hay que enamorar al electorado y a través de ideas políticas. Yo creo que hoy los medios de comunicación, tanto como las redes sociales, juegan un papel vital. Creo que son canales donde pueden hacer llegar el mensaje político y el mensaje de enamorar al elector. Aumentar el voto de opinión, la confianza en las instituciones, fortalecer propuestas que cautiven al elector y generar interés por los asuntos políticos del país son los retos que tienen cada una de las campañas.